La secuela, la segunda parte de Facundo Facundo, ¿como se hago? Si quieres conectarlo Si conecto, conecto la cámara De wifi Gracias Bueno, el noticito ¿Qué dice ahí? Una vaca se convirtió en violeta Una vaca se convirtió en violeta Entonces, esa vaca... Este no es apropiado para decirme, es chico Bueno, entonces esa vaca encontró un caballo Y ese caballo se puso allí Y con su pene se le dio fuerte en el trasero Ahora tienen baballos Baballos, bacaballos Bacaballos Ahí está No, en el próximo video Corte Sigue, sí ¿Pero cómo si no tenéis la cosa? Oh, me puedes filmar y no tenéis el dedo Te pasó lo mismo que a mí la otra vez Te acordarás, Julieta Y Cintia Y... Ehm... Chaito Adiós ¿Cuándo va a cortar esta?